¡Hola amigos del fútbol! ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir, disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Soy Rodolfo de Paoli. ¿Cómo les va? Es un placer acompañarnos en esta transmisión con mi amigo y colega Diego La Torre. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro trascendental. Señoras, señores, a continuación los once titulares. ¡Bienvenidos! ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol. ¡Dispara el arco! Golazo Amigo del fútbol Marcando un gol en el momento justo A la hora semialada Un tiro inolvidable desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero En cuanto tomó la pelota Ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero Fue una definición brillante Se pusieron en ventaja muy rápidamente Anotar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tiene que sostener la ventaja Intenta un pase al vacío La juega bien hacia adelante Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido Y ahora se pone 1 a 0 Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Viva! La recupera rápido Así es como se tiene que hacer ¿A dónde enviará el balón? La tira larga cerca del área Buena chance para la contra Balón largo por arriba La tira por arriba No, no llega a destino Se la saca de encima Rafael La abre al sector izquierdo Buen pase Busca un compañero Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Atención con este disparo Así va el rebate Gol, 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 gol ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! Tan rapidito No hay cabeza que aguante Dos goles en diez minutos Una presión enorme para el rival ¡Qué manera de pegarle! Soberbio remate Para meter la pelota en el fondo del arco De pie, señores ¡Aplaudan al fútbol! Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo Es todo mérito del jugador Por la idea Por la ejecución Un verdadero golazo Estiraron la diferencia a dos goles Con el uno a cero en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? ¡Gooooooool! Va con todo hacia adelante Atención, pelota al área Barre con todo abajo Corta el avance Abre el juego Y lateraliza el ataque Rafael ¿A dónde la va a mandar? ¡Lindo centro! ¡A control! ¡Ale pega! Se anticipa Y la aleja del área Rafael Está habilitado Busca la jugada Se la saca de encima Señoras, señores Amigos del fútbol Aguanten, corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte A ver la torre Cuénteme Cómo vio la primera parte Es muy importante Irse al descanso Con una diferencia como esa El equipo mostró a plomo Y personalidad Para manejar Los hilos De la primera mitad Veremos si el segundo tiempo Se presenta De la misma manera El marcador es 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar En la segunda parte Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos La juega larga Cerquita del córner La agarró genial ¡Aquí está! ¡Qué buena atajada del 1! El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Busca al delantero A ver si lo encuentra ¿A dónde va? Bien jugada hacia la esquina ¡Gran jugada! Y se fue nomás Saque de meta Allí lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivos Y está listo Para ingresar al campo Se viene la variante En el equipo ¡Vamos! 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 firme la defensa otra vez los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar y claro, saben que en velocidad salen perdiendo los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance si los marcan muy de cerca quedan expuestos, hacen bien en ser precavidos y levanta la pelota que bien se desmarcó por afuera pasa al medio empuja le pegó al arco ahí está el arquero esta no es una atajada cualquiera se viene una modificación hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego que bien cortó ese pase salvando a su equipo revienta el peligro y la saca violentamente la abre al sector izquierdo buen pase gran maniobra la tiene pegada me hace vivir el fútbol claro cuidado que puede terminar en gol tira un pase largo al vacío abre el balón y el pase no llega a destino una pena último cambio ya no pueden hacer modificaciones no me sorprende esta decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo levanta la cabeza y mira ahí va abre el juego hacia la derecha magnífico lo que hizo decide abrirla por la derecha abren bien el balón saca las pelotas bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco centro al medio y arranca la contra lo barre fuerte el árbitro le da un tiro libre peligrosísimo se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota pero eso fue totalmente innecesario señoras señores con este cambio ya no tiene más variantes es muy difícil es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad ¿a dónde enviará el balón? ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro le pegó directo cuando el árbitro sopla fuerte el silbato decide marcar el círculo central se ha terminado el partido alegría, emoción luego de un partido muy difícil han logrado una enorme una enorme victoria y Dieguito ¿qué me contás del partido? qué mejor forma de empezar que con un gol en el primer tiro al arco a partir de ahí tomaron el control y nunca lo perdieron vivimos una jornada inolvidable nos vamos a descansar completamente satisfechos gracias de parte de Rodolfo de Paoli y de Diego La Torre tengan ustedes muy buenas noches ¿qué me contás? señoras y señores de laammedra el races y en el primer tiro estimé la verdad